hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 la emotiva declaración compartida por akin akinosu en youtube causó gran resonancia entre sus fans si bien la palabras si lo hubiera aceptado como a mí mismo llamaron especialmente la atención surgieron muchas preguntas sobre la historia detrás de estas declaraciones si bien se han hecho comentarios de que las declaraciones de akinosu pueden estar relacionadas con una relación importante o una amistad cercana en su vida sus seguidores continúan apoyándolo mientras creamos detalles sobre las noticias podemos centrarnos en la carrera de akin akinosu sus vínculos con sus fans y especialmente su vida privada recientemente por ejemplo 1 experiencias pasadas se pueden hablar sobre los altibajos que akin akin akinosu experimentó en sus relaciones y las lecciones que aprendió durante este proceso 2 profundidad de la explicación emocional se puede examinar el detrás de escena de la frase si lo hubiera aceptado como a mí mismo explicar lo que significa esta declaración para akinosu y lo que lamenta aumenta aumenta la dimensión emocional de la noticia 3 el efecto de su carrera se pueden dar pistas sobre la vida privada de akinosu con detalles como su dificultad para encontrar el equilibrio entre su ocupada carrera y su vida social 4 reacción de los fans los mensajes de apoyo de los fans en las plataformas de redes sociales ayudan a demostrar mejor los ecos de la declaración de akinosu 1 una descripción general de la vida y carrera de akin akinosu podemos ayudar al lector a conocer a akin akinosu proporcionando un resumen de la historia de su vida y su carrera en la introducción de la noticia en esta sección podemos hablar de su familia como inició su carrera como actor sus logros su reputación en la industria y las características que lo fascinan antecedentes familiares y educativos la información sobre su familia y su educación puede formar una base para comprender su forma de pensar y su mundo emocional el inicio de su carrera actoral se pueden explicar sus primeros proyectos su paso a la industria y su gran oportunidad con la serie de televisión ercay las dificultades que vivió durante este período y los puntos de inflexión de su carrera también suponen un comienzo interesante sus logros y su vínculo con sus fans el lado emocional de akinosu se puede tocar a través de los importantes premios de su carrera y el vínculo que ha establecido con sus fans guión 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 2 detalles de la descripción de youtube se puede hacer un análisis detallado sobre el contenido de la declaración que hizo en youtube en particular se puede transmitir el significado de la frase si lo hubiera aceptado como a mí mismo el contexto en el que se dijeron estas palabras el tono de la declaración y la intensidad emocional que akin akinosu experimentó en ese momento el lector contenido de la declaración y carga emocional podemos centrarnos en las emociones que se esconden detrás de esta frase la actitud la voz y las expresiones faciales de akinosu al hacer esta declaración y los signos de arrepentimiento o anhelo en ella impacto en las redes sociales se pueden agregar detalles como como esta declaración resonó en youtube y las plataformas de redes sociales las reacciones de los fanáticos y espectadores y mensajes de apoyo guión 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 3 un viaje profundo a su vida privada relaciones y desarrollo emocional puede haber especulaciones sobre quién podría ser la persona el mencionada en esta oración particularmente al considerar las relaciones anteriores de akin akinosu y los detalles conocidos sobre su vida privada se pueden hacer comentarios de que esta persona podría ser una ex amante un amigo cercano o un miembro de la familia relaciones pasadas y arrepentimiento se puede brindar información sobre las relaciones pasadas de akin akinosu se pueden examinar especialmente sus relaciones recientes con los nombres mencionados y como sus experiencias en estas relaciones pueden haber dado forma a la declaración desarrollo emocional y filosofía personal se puede analizar el carácter personal de akinosu y como llegó a esta afirmación con la madurez que ganó en las relaciones a lo largo del tiempo relaciones amistosas también se puede examinar la posibilidad de que la persona eso sea un amigo los colegas de akinosu sus amistades en la industria y especialmente sus vínculos con nombres famosos pueden servir para arrojar luz sobre el trasfondo de esta declaración guión 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 4 comunicación de akin akinosu con sus fans y reacciones a esta declaración las reacciones de sus fans a la emotiva declaración de akin akinosu se pueden dar en detalle en este punto se pueden discutir los mensajes difundidos en las redes sociales las expresiones de apoyo y la lealtad de los fanáticos de akinosu hacia él comprensión y apoyo de los fans el apoyo que sus fans muestran a akin akinosu revela su amor por él y sus esfuerzos por comprender esta emotiva declaración tendencia en las redes sociales se pueden agregar comentarios sobre cómo la declaración de akinosu es tendencia en plataformas como twitter e instagram y como sus fanáticos interpretan esta declaración guión 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 5 planes emocionales y expectativas de akin akinosu para el futuro tras esta declaración se pueden hacer especulaciones sobre los planes futuros de akinosu y qué situaciones tan emocionales pueden cambiar en su vida efectos en su carrera se pueden abordar cuestiones como cómo esta declaración podría ser un punto de inflexión en su carrera y tal vez su deseo de participar en proyectos más personales maduración en las relaciones se pueden agregar detalles para mostrar que akinosu tiene una perspectiva más madura sobre las relaciones y su vida personal y que esta declaración es una especie de confrontación guión 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 6 comentarios de expertos y análisis psicológico para añadir profundidad a la noticia se podrán incluir opiniones de psicólogos expertos o expertos en relaciones un análisis psicológicos de la declaración de akinosu puede interpretarse como un reflejo de un trauma de su pasado o de la dinámica de su relación comentarios de psicólogos los comentarios que los expertos pueden hacer sobre las razones emocionales detrás de tal declaración y los posibles estados psicológicos de akinosu añaden profundidad a la noticia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós